¿Quién tiene su culpa? ¿Quién tiene su culpa? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Yo, yo... ¡Me lo devuelve! ¡Me lo devuelve! ¡Señorita haga algo por favor! ¿Quién lo está viendo? ¡Me está perdiendo! ¿Por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita? ¡Y eso es para regalearte! ¡No es para regalearte! ¡No es para regalearte! ¡Usted no tiene por qué quitarme nada! ¡Yo no la estoy agregando! ¡Suélteme, bendito! ¡Suélteme! ¡Si, si, si! ¡Porque usted lo dice! ¡Nooo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¿Por qué me agrega? ¡Usted me está dirigiendo! ¿Por qué me está agregando? ¡Me a mí y me alegra! ¡No! ¡No! Yo, tenía me website children Yo me iba a visitare ¿Tú me ag 명aste? ¿Qué? ¿Qué? Кто lo que quiero ¿No? ¿Por qué? ¡Lo que vas a sale�ero! ¡Bofate! ¡Vamos al rancho! ¡Molosa! ¡Isto ya! ¡Ehh! ¡Sí! ¡No! ¡Qué te tengo miedo! ¡A ti ya! ¡A ti ya estás churrido! ¡Te tengo miedo! ¡Me chivaba! ¡Estás esperando! ¡Vamos a bajar un aceite! ¡Ehh! ¡Cállate a tu marido! ¡Ay, ay! ¡¿Eh?!